Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado 19 de Enero Evangelio según San Marcos capítulo 3 Versículos del 13 al 19 En aquel tiempo Jesús subió al monte Llamó a los que él quiso y ellos los siguieron Constituyó a doce para que se quedaran con él Para mandarlos a predicar Y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios Constituyó entonces a los doce A Simón al cual le impuso el nombre de Pedro Después a Santiago y Juan hijos de Zebedeo A quienes le dio el nombre de Boanerges Es decir, hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo Y a Judas Iscariote que después lo traicionó Palabra del Señor ¿Qué cualidades y condiciones pondrías a una persona Para tenerle tanta confianza Como para encargarle lo más preciado? Siempre me sorprende la forma de actuar de Dios Padre La misma de Jesús San Marcos comienza esta narración de una forma solemne Haciéndonos subir al monte con Jesús En un monte se había hecho la primera alianza En un monte se habían dado los mandamientos En la montaña se siente más la presencia del Señor A la montaña se va para orar en los momentos decisivos Y después de esta solemne introducción Marcos nos dice que Jesús llamó a los que Él quiso Curiosidad grande Tendríamos de ver quiénes son los elegidos Empezamos a barajar los nombres Y encontramos representantes de todos los estilos De todos los caracteres De todas las tendencias Pero todos, como un día alguien dijo De bajo perfil ¿Por qué los llamó? Porque Él quiso Quizás podríamos decir Porque Él los quiso y los quiere Entre los doce escogidos Número más simbólico que necesario Tenemos toda la gama de personas Pero todos reconociéndose amados por Jesús No destruye sus familias Pero sí constituye una nueva familia De ahora en adelante Los encontraremos a todas horas con Jesús Estando de acuerdo con Él O mirándolo con recelo y perplejidad Aprobando sus decisiones O teniendo miedo ante su arrojo Los ha invitado para que se quedaran con Él San Juan nos había dicho en días pasados Que los había invitado a que vieran dónde vivía Y que después pudieran exclamar Hemos encontrado al Mesías Estar con Jesús Es la primera de las tareas de todo discípulo Reconocerse amado, querido Escogido por Él Sin mayor mérito que su amor gratuito Quizás este día podríamos repetir como un estribillo Quizás podríamos a todas horas vivir en la atmósfera de su amor No se necesita dejar de hacer Se necesita interiorizar ese amor Las otras finalidades de esta lección Se pueden decir que brotan espontáneamente Después de saberse amados Proclamar el Evangelio Y expulsar a los demonios Si me reconozco y experimento amado por Jesús Necesariamente tendré que manifestar ese amor Si he convivido con Él Que es el Santo de Dios No permitiré que los demonios de la mentira De la injusticia De la corrupción Se aniden en mi corazón o en mi familia Hoy me siento escogido por el Señor ¿A qué me impulsas haberme amado por Dios gratuidamente? Cumplamos con esa misión que brota de su amor El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz